La otra noche en mi casa, buena jugada me hiciste La otra noche en mi casa, buena jugada me hiciste Cuando me quedé dormido, con el vecino saliste En mi tierra donde vivo, se ha formado una laguna En mi tierra donde vivo, se ha formado una laguna Donde lloran los casados, sin esperanza ninguna A todos andas tú contando, que mi amor no te merece Anda chola palangana, quiéreme si te parece Anda chola palangana, quiéreme si te parece Aunque me digas que no, tienes que ser mi mujer Si no sabes cocinar, apunte patadas, yo te enseñaré Aunque me digas que no, tienes que ser mi mujer Si no sabes cocinar, apunte patadas, yo te enseñaré A todos andas contando, a todos andas contando Que no tengo pantalones, que no tengo pantalones Palabras sacan palabras, palabras sacan palabras Tú no tienes camisones, tú no tienes pollerones Palabras sacan palabras, palabras sacan palabras Tú no tienes camisones, tú no tienes pollerones Aunque te pongas a hablar, que nada yo soy de ti Cuando te vas a mi casa, como te prendes de mí La otra noche en mi casa, buena jugada me hiciste Cuando me quedé dormido, con el vecino saliste Cuando me quedé dormido, con el vecino saliste Que vecino te has sabido, que bien que lo sabía hacer Cuando se sale contigo, que bien que lo sabía hacer Cuando se sale contigo, me quedo con su mujer Chorita que no cotanan, de pelito ondulado Chorita que no cotanan, de pelito ondulado Dime si tu amor es libre, para ser tu enamorado Dime si tu amor es libre, para ser tu enamorado En mi tierra donde vivo, se ha formado una laguna En mi tierra donde vivo, se ha formado una laguna Donde lloran los casados, sin esperanza ninguna Donde lloran los casados, sin esperanza ninguna Los chismes tienen la culpa, para yo poder fracasar Los chismes tienen la culpa, para yo poder fracasar No le demos importancia, nos tenemos que casar No le demos importancia, nos tenemos que casar No le demos importancia, nos tenemos que casar Lo mejor en esta vida, es tu belleza observar Y ser dueño de tus labios, para poderte besar Y a la segunda chapulín En mi tierra donde vivo, se ha formado una laguna En mi tierra donde vivo, se ha formado una laguna Donde lloran los casados, sin esperanza ninguna Donde lloran los casados, sin esperanza ninguna Los chismes tienen la culpa, para yo poder fracasar No le demos importancia, nos tenemos que casar No le demos importancia, nos tenemos que casar No le demos importancia, nos tenemos que casar No le demos importancia, nos tenemos que casar